¿Cuál es tu peor horror cósmico que no te dejaba dormir? Tengo que decirles algo. Mucha gente le aterra el horror cósmico. Me encanta, pero no diría que me aterra completamente. El horror cósmico para mí es un poder que existe. No estoy diciendo que creo en Cthulhu, no estoy diciendo que creo que son reales, pero definitivamente hay fenómenos allá afuera que no comprendemos, que no entendemos y que nunca vamos a hacerlo. Creo que es una realidad y que no podemos controlarlo. Sin ponernos tan lovecraftianos, solamente en una cuestión de lógica. Suceden una serie de cosas que no podemos controlar en la naturaleza, con otras personas, y tenemos que aceptarlo. Lo primero que hay que hacer es aceptar que no tenemos control sobre esas cosas. Así que realmente el horror cósmico no es algo que me asuste. Me asusta más la naturaleza humana. Por ahí nuestro amigo de Café Kioto decía que la naturaleza humana no existe. Tal vez filosóficamente no lo hace, pero yo trato de decir que me asusta más lo que puede hacer otra persona por envidia, por celos, por daño, por algún malentendido, por ignorancia. Es el tipo de cosas que realmente le han hecho daño al mundo y el tipo de cosas que realmente me preocupa que me pudieran lastimar por eso. Entonces definimos el horror cósmico a todo lo que no podemos entender o asimilar. En cierta forma, un poco sí. Si nos vamos al origen del humano en este planeta, en algún momento creo que el horror cósmico es el horror a lo primordial, a lo que no podemos comprender, a lo que no le buscamos forma. En algún momento, de cierta forma, el horror cósmico fue un relámpago, un trueno para los primeros cavernícolas, la erupción de un volcán. De hecho, no se podía entender. Ellos no podían entender lo que era porque no tenían un nivel de ciencia avanzado. Y siempre todos lo llegaron a asimilar o darle una explicación con un dios o con una entidad mágica. Tanto es así la necesidad del humano de quererle dar explicación a eso que le hicieron a través de darle forma con un dios o con un demonio. Date cuenta. Todas las cosas horribles que hacemos las queremos disimular con una criatura, con un demonio, pero en realidad es solo la naturaleza humana. Y todas las cosas mágicas, increíbles o fenómenos naturales que al principio no se podían explicar, eran básicamente fenómenos naturales y nosotros decíamos que eran dioses o que gente lo provocaba. El horror cósmico siempre ha estado entre nosotros. El horror cósmico siempre ha estado entre nosotros.